Amor de lo amor y adivinó porque en todo te han sido en el amor y otra persona Amor 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 En todo lo que hacía, en todo lo que hacía, en todo lo que hacía, en mi pobre corazón. Amores, caramba, caramba, sea los diez años de la vida, sea los diez años de la vida, sea los diez años de la vida, sea los diez años de la vida. Y se sabe de la vida, mi amor de la vida, y aquí en la soledad, el corazón de mi felicidad. Me encanta, mi amor de la vida, y aquí en su vida, mi amor de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!